No hombre, Dios mío, ni porque me van a arruinar otra vez los trucos, griten hombre, les voy a zampar un beso bicho, va pues, hoy loco, ya saben que hoy loco, va, tienen que gritar, ustedes ayúdenme, si no gritan les voy a zampar un beso a ellos, ustedes también, ayúdense, muy buenas tardes, buenas, no, 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 saben que, vamos a dar inicio esta tarde a este evento bonito, le vamos a poner la alegría y el sabor, pero eso sí, mi DJ va a poner una pista de fondo, cuando la pista suene, yo voy a salir corriendo desde allá al fondo, toda la vuelta hasta allá, y todos tienen que aplaudir, el que no aplauda, lo voy a pasar aquí conmigo a bailar, la chapa que vibra, ¿de acuerdo? Ah, no crean, yo he manejado 42, 7, deja que vienes para sonso, también he manejado, hoy loco, ah, oye, ¿por qué se ríe, pues? Hoy sí, DJ, ponle pausa, a no play, mejor, dale, y dice, y todos, pues regalame el volumen, no sé, hoy sí, todos con las palmas. Esperate, 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 ponle pausa, ponle pausa, ponle pausa. Miren, usted, usted piensa que yo no me estoy premiando, va, como me ve la cara de payaso, va, va, no se va a enojar quién es el novio de ella, miren que el de la chiqui me anda buscando para golpearme, va, menos mal que no están aquí, va. Hoy sí, ponemelo otra vez, te voy a dar un beso, Richard, y no aplaudes, pues. Vamos, pues, hoy sí, play la música, y vamos a la palma. Ahí está, hoy sí, fuera la música, fuera la música. Bueno, qué bien, un gusto, damas y caballeros, estar con todas y todos ustedes. Esta tarde, ando estrenando chus, miren, Santa llegó antes de Navidad, ve, sí. Lo malo fue que no me llevó todo el combo completo. Ahí está. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Quién se quiere ganar un premio? No, nadie se quiere ganar un premio. ¿Quién? A ella la pasamos. ¿Usted se quiere ganar un premio? No, espérense, no, antes de pasar a regalar los premios, vamos a llamar aquí al frente a la razón por la que nosotros estamos aquí esta tarde. Así que, espérame, te voy a buscar la pista, préstame el cell phone. Para mientras, ¿quién quiere oír anuncios comerciales? Ay, todo va, eso. Lo vamos a hacer otra vez, si dicen, ah, ¿cuál quieren? Sí, no, porque ya estamos aquí, va, hay que recordar viejos tiempos. Y dice, anuncio comercial, si su hijo come tierra, cómprele un terreno para que se empache. Hoy sí, vamos a llamar aquí al frente a la culpable y la razón por la que todas y todos nosotras estemos esta tarde aquí al frente, pues me dijeron que van a dar unas palabras. Así que vamos a llamar aquí al frente a la cumpleañera y todos le damos un aplauso. Ahí está, ahí está. Ah, de verdad. Ok, no, una vuelta viendo el frente, solamente que el público la vea, le vamos a dar un aplauso a la, a la cumpleañera, el hombre, dos añitos de vida, ella va a modelar, sí. Ah, bueno, así va. Ellos van a modelar. Ah, de eso sea, hello. Es un modelo, modelo año 80. Ok, bueno, ¿qué quieren ver? ¿Quieren ver malabares? ¿O quieren ver magia? Entonces, si no puedes hacer magia, ser malabares. Ok, traje malabares. Pero fíjense, ya vieron una parte de lo que puedo hacer de malabares, hoy les traje algo más interesante. Así que, abran bien las pepas. Fíjense bien. Antes que nada, antes que nada, fíjense que, yo traje por acá. Abran las pepas. Yo traje por acá. Pues sí, porque hay que trabajar en un lugar limpio, pa. Entonces hay que quitar aquí un poquito la basura. Ahí está, para trabajar en un lugar limpio, porque le voy a presentar a mi mascota. Sí, tengo dos mascotas. A una ya la conoce, se llama Aurelio. Esta se llama, bien bonito, miren. Se maneja. Ahí está, para que no se vaya, se anda con una cuerda, así, siguiendo la trama. Ay, sale corriendo y todo. Yo lo llamo, Diábolo. Aquí está, miren. ¿Cómo se llama? Diábolo. ¿Cómo? Diablo. El Diablo no, no, pa. Yo no me da miedo. Hoy sí, esto se llama Diábolo. Consiste en que el Diábolo tiene que girar sobre la cuerda, y la cuerda sobre el Diábolo, que es casi lo mismo, pero no es igual, porque lo mismo es una enfermedad del lomo. ¿Entendieron? Yo tampoco. Entonces, ¿quieren ver cómo se utiliza el Diábolo? Fíjense bien, vamos a hacer una cosa. El Diábolo es como un perrito. Yo lo llamo así. Normalmente es el viernes, pero a veces es burro. Hay veces que no hace caso, me enojo y me toca pegarle, y le digo, mira, cuando yo te hable, tenés que hacerme caso. Se fijaron, vaya bien conveniente. Pues sí, porque ya cuando los ven enojados a uno los bichos, vámame. ¡Ay, cómo se ríe, vámame. ¡Ay, sí! Espérate, espérate. Voy a poner la canción, otra canción. Vamos a cambiar de canción para ponerle sabor al Diábolo. Eso sí, vamos a hacer una cosa. Si me sale bien todo lo del Diábolo, pero vamos a aplaudir y a gritar como locos, así. Y si no me sale bien y me sale mal, también griten, hombre, no es mala onda, hombre. Pues sí, denle ánimo a uno, va. ¡Oye, sí! ¡Dice! ¡Ya, mucha paz! ¡Vamos para arriba! ¡El Diábolo! Fíjense bien. ¡El Diábolo corre y rueda por la cuerda! ¡Ahí está! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Ahí está! ¡Una más! ¡Fíjense bien! Este tiene que soplar más fuerte. ¿Puede soplar, va? No puede soplar. Y una para otra ya no puede. Usted me va a ayudar mejor. Fíjense bien. Tiene que soplar fuerte, pero fuerte, por favor. ¡A bien! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Sopla! ¡Oh, sí sopla! ¡Wow! ¡Ahí está! Este truco me lo aprendí cuando andaba por Ciudad Gótica. ¡Sí! Se llama La Baticueva. ¡Oh! ¡Ahí está! Y también así me despedí de Batman. ¡Viva la vida! ¡Ja, ja, 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 ja! No se burla de uno Mira, como no se ve el discípulo Eso le gusta Bueno, lo vamos a hacer más difícil Hoy sí, viene todo La dificultad Veanlo bien Vamos a hacer un nudo ciego Soplamos Y sale Y ahora Otra vez por la baticueva Se fue Eso sucede Cuando el público No aplaude Vamos a hacer este truco Para terminar voy a hacer este truco Pero todo el público Si el truco me sale bien Tiene que gritar al final ¡Wow! ¡Qué payaso! Y si no Me sale bien Van a gritar ¡Wow! ¡Qué pasmado! ¿De acuerdo? Así va ¿Por qué me contrataste? Hoy sí Pídense bien El gran final A la una A la dos Vamos a ver si está sedita ¡Ay! No está sedita Ya ves ¿Para dónde se fue? No está sedita ¿Qué hambre? Necesita Está bien ro... ¿Cómo? ¿Qué? 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 Está sedita Esta vez tiene que salir Así está Ahí está Entonces lo vamos a ir Al final Fíjense bien ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo? 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 ¡Ay, está! ¡Sí, puedo! ¿Quieres ver más? ¿Me lo mueres? ¡Sí! ¿Quieres ver lo más difícil? ¡Sí! Vaya Esta vez traigo Algo todavía mucho más difícil ¿Sí? La vez pasada Vimos malabares normales ¿Quién vio los malabares normales? ¡Sí!